hola a todos cómo están bueno aquí estamos el día martes 12 28 pm tenemos todo preparado para el día de hoy les quiero presentar un nuevo amigo que tengo acá a pituquito que trabajó con nosotros en la obra de teatro así que bueno es de mi amiga clavia croco así que se lo tenemos que devolver así que pronto va a cambiar la escenografía porque los muñecos hay que devolverlos no son todos míos algunos y bueno este es de mi hija lo prestó también y bueno hay un poco de todo bueno un beso grande para todos aquí estamos preparados bueno hoy tenemos un día muy especial es el día de las malvinas así que le mandamos un gran beso abrazo grandote a los veteranos un beso al cielo a los caídos en este día tan importante bien tengo saluditos cumpleañeros para mi amiga canekín y también un cumpleaños de un jovencito de siete años que cumple dominic castillo alejandro de campeche méjico bueno hoy es el cuento número 1437 hoy también 2 de abril es el día para concienciar el autismo por eso una amiga de colombia claudia ávila vargas me mandó un texto hermosísimo que lo vamos a narrar lo escribió claudia con mucho amor con mucho sentimiento en este día tan especial dedicado especialmente para su niño santiago así que bueno un beso grande a toda la familia de claudia y aquí va el relato que se titula ser niño es aquí lo vamos a preparar y dice así qué es para mí ser niño mi mamá dice que ser niño es lo mejor para mí ser niño es jugar todo el tiempo es correr sin parar hasta que el sudor se apodere del cuerpo y moje la cabeza es esconderse para que tu sombra no te persiga es jugar con tus gritos entre un hueco hasta lograr que tu voz se escuche de vuelta es tratar de comerte la espuma que sale del jabón cuando te bañas ay dios ser niño es sonreír a carcajadas hasta que sientas que ya casi ya casito te orinas es correr tras las sombras de las personas que van a tu lado danzando con ellas moviendo las manos como si fueran la pareja con la que camino en la calle es danzar y cantar con los sonidos que produce tu garganta así no sean palabras es ser niño es comer con libertad es saborear una paleta de agua como si fuera un sueño hecho realidad degustar el mango con la pasión del mejor de los exploradores sin preocuparse por las manchas que pintan mi rostro limpiar la cara con mis manos y luego pasarlas por mis ropas recién cambiadas para cualquier ocasión las mismas que se ven transformadas en un lienzo vivo como si estuvieran destinadas a bailar con las travesuras de mi infancia ser niño es correr por la calle con un palito golpear las rejas de las casas aunque los vecinos no se rían como lo hago yo ser niño es saltar por los charcos que se formaron gracias a la lluvia pero que los huecos del pavimento aprovechan para recolectar agua para que los pájaros caracoles y cucarrones puedan nadar un rato caracoles los mismos que me encanta tomar en mi mano que me hacen reír cuando caminan por mi mano y la dejan llena de baba yo creo que a mí me gustaría ser un caracol para andar sobre las flores de algunos arbustos de camino a casa ser niño es oler flores es aprovechar sus colores y hacer de mi cara el mejor de los lienzos la mejor obra de arte es querer ser un diminuto animalito para lograr alimentarse de su néctar es tomar hojas de todos los árboles y arbustos que se atraviesan por mi camino para luego lanzarlas con la fuerza de un gigante y verlas nadar en los charcos que surgen de las lluvias como si fueran pequeñas embarcaciones navegando en un mar de cemento ser niño es tener dientes de leche en tu boca y una puertica pequeñita en una de las paredes de tu casa para que por allí puedas comunicarte con el pequeño mundo donde habita la familia del ratón Pérez es esperar esperar por mucho tiempo el tic-tac del reloj para que llegue el momento preciso en el que Pérez te traiga un regalo y se lleve tu diente ¡uy sí! ser niño es escuchar a mamá leer las cartas que me deja el ratón es sonreír con el viento cuando corres es aprender palabras con tus manos para luego conversar con los demás ser niño es colocar hojas de romero en tus labios y sostenerlas como si fueran un bigote logrando aspirar su aroma como el mejor de los perfumes eso ser niño es oler los aromas de los demás es tocar los cabellos de colores diferentes de tantas personas que pasan por mi camino en un solo día es despertarse a veces a las 2, 3 de la mañana porque tus ojos no se pueden cerrar así sientas mucho sueño es caminar por diferentes caminos durante el día esperando que el cuerpo pueda cansarse un poco y recibir mucha energía de los árboles logrando sentir un filín de cansancio y ¿por qué no? dormir sin tomar medicación ser niño es hablar con las personas mirando sus ojos lanzar una que otra sonrisa hasta que nos conectemos y logremos hacer clic para conversar en silencio o a carcajadas pero sin palabras es lograr que me compren un tomate cada vez que voy a la tienda con mamá porque me encanta comer tomate de los rojos, de los grandes de los que huelen a tomate ser niño es convertirse en un pequeño ladrón agarrar las cosas prohibidas en casa por un descuido de mis padres o hermano comer crema dental como si fuera el mejor de los dulces agarrar los cepillos de dientes y esconderlos detrás de las camas donde guardo mis tesoros más preciados es reírme de mi familia porque corren detrás de mí tratando de encontrar mis escondites ser niño es aprender todo el día es aprovechar todo lo que ves para encontrar letras sonidos oportunidades para describir el mundo es lograr que otros me entiendan es a veces no tolerar sonidos fuertes o suaves mover las manos muy rápido como si fueran la hélice de un helicóptero pero pero también ser niño es enseñar uff y de eso sí que yo sé todo el tiempo me la paso dele que dele a la enseñadera dicen que los niños vamos a la escuela a aprender pero mamá dice que yo soy una escuela de esas que siempre andan con las puertas abiertas para que todos aprovechen y aprendan a ser mejores padres maestros terapeutas vecinos y por último ser niño es jugar sin palabras con tus papás con tu hermano es deleitarnos con carcajadas y risas fuertes estruendosas sí para mí cada día es una batalla sin armas por un mundo más justo y amable para las personas grandes y pequeñas que como yo nos enfrentamos a la diversidad funcional a una lucha que libramos con la fuerza del amor y la solidaridad como nuestras armas más poderosas sé que otros niños dirán cosas diferentes sobre la niñez pero para mí ser niño es escribir en otro idioma es leer otras letras letras que poquísimos han querido aprender es enseñar a otros que todos somos iguales de diferentes ser niño es entender que no soy un caballo raro sino una hermosa cebra en un mundo lleno de caballos hermoso hermoso texto de esta amiga de Colombia Claudia Ávila Vargas muchísimas gracias Claudia por su texto agregamos que está dedicado a todos estos niños con diversidad funcional que tienen una niñez hecha a pulso de a poquito con la ayuda de sus familias bueno un beso grande para todos escuchen bien este hermoso texto reenvíenlo porque es muy muy importante bueno gracias a todos y nos encontramos mañana miércoles mitad de semana con un nuevo cuento abrazote para todos abrazote para todos